Chau 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 Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y en este video les mostraré como conseguir rápidamente todos los ítems del cuarto de manualidades del centro cívico al inicio el centro cívico nos aparece cerrados y para poder entrar debemos activar una escena esa escena se va a reproducir con el alcalde Luis y para poder verla debemos entrar en el pueblo desde la parada del autobús un día soleado a partir del quinto día de primavera entre las 8 y las 11 y 50 nos va a aparecer esto que están viendo y aquí el alcalde nos explica un poco la historia del centro cívico y cómo es que este está ya tan deteriorado también nos explica que si una persona más se une al club hoja este ya va a decidir venderla y este centro cívico lo van a volver una bodega de merca hoja aquí ya empezamos a ver a los yunimos y nos va a aparecer un único lote activo y es este pero nos aparece en un idioma bastante raro al día siguiente recibiremos una carta del mago Rasmodius y nos está citando a su torre la cual queda en el bosque cerca del rancho de Marni en este también se va a reproducir otra escena en la que el mago nos va a explicar sobre los yunimos y nos va a preparar una poción bastante sospechosa en la que luego de esta vamos a poder leer el idioma raro y se nos van a activar los lotes para poder empezar a completar el centro cívico como pueden ver cada sala tiene varios lotes en este caso pues hay bastantes y cada uno de ellos tiene una serie de artículos que si los vamos colocando en estos cuadritos que están aquí los vamos a ir completando la recompensa de todo este salón será reparar el puente que nos va a llevar a la cantera aquí ya estamos recolectando o completando el lote de recolección y como un dato adicional ustedes en el menú de la E ustedes en esta parte pueden ver este cuadrito donde les muestra el centro cívico y ahí pueden checar algunos de los ítems si es que se les olvida alguno lo único es que no pueden poner nada tienen que ir directamente al centro bueno aquí completé el lote de recolección veraniega ese sí no tiene ninguna explicación porque es básicamente ustedes ir por ciertas zonas e ir encontrando lo que les falta pero es muy sencillo aquí nos dieron semillas de verano también se nos desbloqueó la alacena y la pecera ahora vamos con el lote de construcción este nos pide 99 piezas de madera dos veces 99 de piedra y unas cuantas de madera noble para conseguir piedra en los primeros niveles de la mina es muy sencillo conseguir piedra casi no nos salen monstruos y además podemos encontrar estas piedras o rocas gigantes y esta si ustedes la rompen nos puede dar una gran cantidad de piedras al igual que si ustedes llevan bombas también empiezan a recolectar piedra más rápidamente para conseguir madera noble debemos tener mejorada nuestra hacha en el nivel 2 que es en el nivel de acero y ya con eso podemos romper tocones grandes los cuales se encuentran en nuestra granja en la fase inicial o si no también en el bosque secreto ya con eso completamos este lote de construcción y obtenemos como recompensa el horno para crear carbón 10 piezas de madera te van a dar una pieza de carbón para el lote de recolección otoñal vamos a hacer lo mismo vamos a esperar llegar a la temporada y nos vamos a ir por varias partes del pueblo ahí vamos a poder encontrar la seta común vamos a poder encontrar una avellana una ciruela y una mora y ya con esto vamos a obtener 30 de semillas otoñales para el lote de recolección exótica yo esta fue la forma más fácil que encontré de completar este lote los siguientes ítems como es el caso de la zanahoria cavernaria la vamos a poder encontrar en las minas ustedes cada vez que encuentren en esas pequeñas zonas de tierra ahí van a poder ustedes cavar con la asada o perfectamente poner una bomba para las resinas ustedes en el nivel de recolección número 3 van a obtener la receta para hacer la resinera y esta se la deben poner a estos árboles que tenemos en la granja estos árboles que son salvajes y estos de 7 a 8 días nos van a dar resina en el bosque secreto podemos encontrar diferentes setas la seta roja la encuentran en la estación de verano y la seta morada la podemos encontrar o la podemos comprar en el carrito ambulante pero esta es muy costosa o también nos puede aparecer en las minas o cuando ustedes tengan la cueva ahí también ya les va a aparecer esta fue la fórmula más rápida fácil y sencilla que encontré para recolectar este lote ya que el coco y el higo chumbo me parece que es más complicado de conseguir porque ustedes ya tienen que tener el autobús o comprarlo en el carrito ambulante continuamos con el lote de recolección invernal este será igual que los otros anteriores al igual que el de verano y el de otoño simplemente tenemos que ir explorando hasta ir recolectando ciertos materiales para conseguir la raíz invernal y el ñame invernal ustedes tienen que cavar en los gusanitos que aparecen en todo el pueblo y más en invierno y ahí van a poder conseguir estos dos objetos y así fácilmente completamos otro lote vamos posicionando todos los artículos y este nos dará como recompensa 30 semillas invernales las cuales podemos plantar en la temporada de invierno y van a crecer eso es apto para los que les gusta seguir cultivando hasta en invierno ahora vamos con el lote de primavera es exactamente lo mismo ustedes van a ir buscando estas cositas por todas estas zonas que aquí les está apareciendo en pantalla y una vez las tengan los vamos a dejar aquí y con esto terminamos por completo la sala de manualidades esta como recompensa bueno nos dieron 30 semillas de primavera y nos aparece esto bueno en esta escena los de unimos se presentan nos dicen un poquito de quienes son ellos y boom aparece esta parte como pueden ver esto esta sala fue muy fácil de conseguir a medida que ustedes vayan arreglando cada una de las zonas o de los salones del centro cívico van a ir apareciendo estas estrellitas aquí en esta placa frente a la chimenea y bueno esto pasará el día en que ustedes vayan a dormir oficialmente ya tenemos la cantera disponible para poder ir a recolectar piedras y también algunas gemas y minerales que nos van a aparecer acá bueno eso es todo por este vídeo si les gustó no olviden darle like recuerden que es gratis estén pendiente de las siguientes guías del centro cívico porque los vamos a completar todas así que nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau